Esas vueltas a renacer Ciudad Invisible Siempre fue el todo De algún modo Cuando me trajo En que empezar Y nos detiene Sentimiento En pensar que todo Sigue igual En esas calles Sus ventanas Ya me ayudaron a llegar al mar Y un rejano Un mundo nuevo Se expandía en el caña verano Y ahora El tiempo Siento Un pasamento Todo es un reflejo De un lugar Que al recuerdo Inquieto Pronto adentro Como si todo Vuelve a empezar Enquieto 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 Y ahora entiendo que algo de sol fue la sinfonía. Y ahora entiendo que algo de sol fue la sinfonía. Y ahora entiendo que algo de sol fue la sinfonía. ¡Gracias!